perder grasa, hablo también un poquito sobre cómo tiene que afectarnos el entorno cuando estamos en un proceso de pérdida de grasa y también de los protocolos que yo he utilizado para perder grasa y para mantener una buena composición corporal durante todo el año. Deciros que el curso es bastante recomendable y además creo que tiene un precio bastante económico de por sí, pero ahora mismo sólo aquí con el código que yo voy a dar podéis rebajar el precio actual que es de en torno 80 euros hasta los 50 euros. Cuando estoy grabando esto todavía no me han dado el código, pero espero que cuando lo suba así, así que lo pondré en la descripción del vídeo o del podcast dependiendo de dónde estéis consumiendo el contenido y nada, eso que lo recomiendo. Antes de empezar con la entrevista, como siempre, hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a ManaFood, una empresa que te prepara la comida y te la trae en tupper a casa para que no tengas que hacer la compra, cocinar ni fregar los platos ahorrándote un montón de tiempo y tenéis un 10% de descuento en todas las compras que hagáis si utilizáis el código FITMAN con mayúscula todo y juntos. Y por otra parte tenemos a Audiofit que si te gustan los podcast esta es tu aplicación, esta es tu empresa para aprender porque te da cursos sobre fitness, nutrición, salud, psicología, etcétera, mediante audio y de esta forma puedes aprender mientras cocinas, mientras lavas los platos, mientras estás yendo en metro o en coche al trabajo o mientras haces cualquier otra cosa que no requiera tanta atención. Y si utilizáis el enlace que voy a dejar en la descripción pues tenéis un mes gratis de acceso a la aplicación y después ya pues tendríais que seguir pagando que serían 10 euros al mes. Y nada, con esto me despido así que espero que disfrutéis de la entrevista. Hola a todos y a todas, yo soy Roberto García de Salud Realista y hoy estamos con Carlos Daza, Fitman Power en redes sociales y que también tiene su página web fitmanpower.com. ¿Qué tal Carlos? Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme, yo estoy aquí muy bien, un poquillo nervioso porque no estoy acostumbrado a que me entrevisten, estoy más acostumbrado a hacer entrevistas, pero lo he dicho, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, seguro que todo sale de lujo, no te preocupes, ya sabes que además suele salir bien, que eres tú el que entrevista y sabes que al final todo va rodado. Sí, sí. Vale. Para empezar, nos gustará saber de tus propias palabras quién es Carlos, cómo empezó en todo esto del entrenamiento, el fitness y la salud y en qué proyectos estás involucrado. Cuéntanos. Bueno, yo soy Carlos y como has dicho, tengo mi página web de Fitman Power, luego también tengo mi cuenta de Instagram donde intento por lo menos todos los días aportar un granito de arena a la divulgación en materia de nutrición, de psicología, de salud en general y que creo que Instagram es una fuente de mensajes bastante simple, entonces lo que intento como por ahí es enganchar a gente para que vayan a donde doy mensajes más complejos, que es mi propio podcast, donde entrevisto a otra gente y también de vez en cuando hago podcast hablando yo, también sobre los temas de salud, etcétera y el podcast es también Fitman Power. Esos son mis principales proyectos, luego hay más cosillas sueltas que si quieres luego hablamos de ellos, pero la verdad es que tampoco tengo mucho tiempo para invertir en estos proyectos porque yo no soy nutricionista, no soy entrenador ni nada de esto, aunque mucha gente lo crea. Es verdad que ahora mismo estoy estudiando dietética, pero estoy en ello, estoy estudiándolo, entonces no tengo ninguna titulación ni me dedico a esto. Yo ahora mismo trabajo como ingeniero de camino y trabajo durante ocho horas y seguramente mucha gente se estará preguntando ahora ¿y qué hace aquí un ingeniero de camino dándonos un curso o una charla sobre nutrición, sobre hábitos, sobre entrenamiento o sobre lo que quiera que vayamos a hablar? Y la verdad es que la historia es bastante curiosa porque yo de pequeño, bueno desde siempre yo he hecho bastante deporte, de pequeño jugaba fútbol, me daba a lo mejor por hacer el pino e iba a todos lados haciendo el pino. En definitiva, yo salía de mi casa a las 3 después de comer y estaba haciendo deporte hasta las 9 de la noche. ¿Qué pasaba? Que obviamente me mantenía con una buena composición corporal, teniendo en cuenta que era un niño y que me veía bien, aunque comía bastante mal. Mi comida era patatas fritas, carne empanada, hamburguesas, dulces, pero yo decía bueno como voy a seguir haciendo deporte, pues voy a mantenerme bien. Yo me veía como que de mayor iba a ser el típico chulito de playa con abdominales, vaya. Entonces llegué y cuando ya llegué a la adolescencia y todo eso, pues me dio el cambio de metabolismo, que lo que la gente llama cambio de metabolismo parece que es algo mágico, que de repente quemamos menos calorías y empezamos a engordar y en realidad no es eso, es que pasé de lo que te digo, de hacer deporte desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, pasé a estar sentado ese tiempo tocando la guitarra y los fines de semana irme con mi novia a comer pizza y hamburguesas. Eso es lo que se conoce como cambio de metabolismo. Exacto, exacto. Cambio de hábitos, metabolismo, llamémoslo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que mi madre me compró un traje para alguna graduación o algún evento que tenía que hacer y me lo compró a mi medida. Un mes después me fui a poner el traje para ese evento y ya no me entraba y dije, hostia, igual me estoy poniendo un poquillo gordo. Yo, como soy bajito, no me había atrevido a apuntarme al gimnasio antes porque me creía lo típico, que si te apuntabas al gimnasio y te ponías a hacer pesas, te vas a quedar enano. Pero ya dije, creo que igualmente no voy a crecer, así que voy a ir al gimnasio porque no puede ser que me esté poniendo así de gordo, que yo me veía como el típico chulito de playa con abdominales. Entonces, me apunté al gimnasio y empecé como hago yo todo, que es de una forma que siempre cuando hago algo tengo, no sé si es un defecto o una virtud, pero es que me pongo con ello a tope, soy muy cabezón hasta que las cosas me salen, por así decirlo. Entonces, cogí y me apunté a un gimnasio además que no estaba en mi pueblo y cometí la locura de ir todos los días al gimnasio corriendo, hacer mi entrenamiento de pesas de una hora o una hora y media y volver corriendo otra vez. Es decir, perdí en dos o tres meses unos 10 kilos, me quedé bastante más delgado, pero obviamente sin mucha masa muscular. Luego ya dije, hostia, pues estoy ahora, he perdido peso, pero la verdad que podría tener más músculo teniendo en cuenta que estoy yendo al gimnasio y estoy levantando pesas. Entonces, hice lo que entre comillas sería una dieta de volumen, que en realidad era una mierda, porque lo que hacía era comer bastante hidrato de carbono, sobre todo de cosas que no eran muy buenas para mí, como podía ser barritas de avena, que en realidad tenían más azúcar que avena, de las que venden en el Mercadona y ese tipo de cosas. Y cogí de nuevo otros cuantos kilos. Es verdad que gané algo de músculo a pesar de hacerlo tan mal. Y ya dije, otra vez, estoy un poco más gordo, tengo más músculo debajo, pero no quiero verme así con tanta grasa, por así decirlo. Y ahí fue cuando ya dije, voy a hacer una dieta de definición, entre comillas, más seria. ¿Cuál fue mi problema? Que no tenía ni puta idea de cómo hacer las cosas. Entonces cogí y puse en Google, dieta de definición. Me salió una dieta que era una auténtica locura y yo dije, mira que en la página ponía directamente, esto hay que individualizarlo, no lo copies. Pues típico que no le hacemos caso y es el mayor error que puedes tener. Entonces cogí y la dieta era, me acuerdo más o menos todavía de lo que comía, de lo traumático que fue para mí, porque era, por las mañanas, era algo así como un vaso de leche, medio gramo de avena por cada kilo de peso corporal, que teniendo en cuenta que yo pesaba en esa época unos 60 kilos, eran unos 30 gramos de avena y también eran claras de huevo, eso por la mañana. Después me iba a entrenar, que además el entrenamiento era bastante duro porque era con super series, muy poco descanso, etcétera. Y después de entrenar me comía una fruta y creo que una lata de atún, que ni siquiera me gusta el atún en lata, pero me lo tenía que comer porque era un espartano. Y después la comida era un filete de carne con unas hojas de lechuga, la merienda solían ser o atún o huevos cocidos, tal cual, y la cena pescado, solo pescado, sin ni siquiera verduras. ¿Eras un culturista? ¿Eras un culturista? Vamos, 100% de pura cepa, ¿eh? Con esa dieta. Madre mía. Era, era... Proteína, atún, claras, brutal, ¿eh? O sea, me refiero en cada comida, proteína, saco. Es que me recuerdo un montón de cosas que yo también veía, pues también, cuando estaba empezando, que también empecé jovencito, me recuerda bastante tu historia a la mía, muy similar, y es que encontrabas eso en redes sociales y hacías un poco, pues lo que estás diciendo tú, al final, pues intentabas aprender e ibas cogiendo lo que la gente colgaba y mucho eran dietas, tal cual estás escribiendo, por eso un poco este intento, de broma, de atún con claras, luego aquí poca verdurita, poco tal, mucha proteína luego por allá, el atún es obligatorio, ¿no? Como dices tú. Entonces, bueno, no te interrumpo más, pero es que me has recordado un poco aquellos tiempos, es verdad, es como la mitiquez que había hace, la desinformación de hace bien 15 años, perfectamente, que no hace tanto. Y mira tú dónde estaba el sector hace 15 años y, bueno, se ve que caíste en unas cuantas como yo. Sí, sí, yo creo que al final todos hemos caído en este tipo de cosas y hay que caer en ellas para darte cuenta y mejorar, porque al final aprendemos equivocándonos. Entonces, lo que pasa es que esa dieta tenía, no llegaría ni a 1500 calorías. Entonces, cuando llevaba ya un mes haciéndola, porque yo tengo bastante fuerza de voluntad y aguanté cerca de un mes con eso, yo era en plan de que iba por la calle y me paraba en las puertas de las pastelerías diciendo, madre mía, me he quedado de finísimo, pero no voy a volver a poder comer esto nunca más. Veía a una niña con un helado por la calle y yo decía, hostia, que he mirado el helado y no a la niña. Entonces, eran este tipo de cosas que yo decía, hostia, esto me está afectando. Incluso un día llegué a soñar que me comía una pizza, me comía una hamburguesa, no sé qué, y luego me desperté como diciendo, menos mal que no me he saltado la dieta de verdad. Es decir, le estaba dando ya demasiada importancia a todo eso y creo que me estaba afectando de más. Entonces, yo empecé a preguntarme. Yo veo a mucha gente que se mantiene definida, que se mantiene con bastante masa muscular y viento el año y no parece que lo pasen tan mal. Entonces, algún secreto tiene que haber, algo tiene que haber que estoy haciendo yo mal y empecé a leer todos los días sobre nutrición, sobre entrenamiento y ahí fue cuando ya empecé a descubrir el tema de que lo que importaba al final era el balance energético, sobre todo, que no pasaba nada porque comí ese de vez en cuando a lo mejor un dulce siempre y cuando existiese cierto equilibrio. Aprendí también la importancia del entrenamiento de fuerza, la progresión de carga, etcétera, de no hacerlo tan espartano, sino hacer las cosas más poco a poco y que va a tener los mismos resultados o mejores a largo plazo porque va a ser más sostenible. Entonces, ahí empecé a leer tanto que sin darme cuenta me convertí en un friki. Yo antes de, en la época que te he dicho, cuando comía hamburguesas y todo eso, mi pensamiento sobre la nutrición era, me decían, no te comas esto, que esto engorda mucho. Y yo decía, vale, esto pesa 200 gramos. Pues instantáneamente, nada más comérmelos me ha engordado 200 gramos. Ese era mi concepto de nutrición. Pero después, cuando empecé ya a leer porque ya quería aplicarlo en mí mismo, la verdad que empezó a gustarme y sin darme cuenta, acabé sabiendo prácticamente más de nutrición y de entrenamiento que de ingeniería. Y así fue como creé ya mi página y todo eso de Finman Power, que al principio era sobre todo como una forma de aprendizaje, de decir, yo voy a aprender cosas y se las voy a enseñar a los demás. Así me obligo a aprenderlas bien porque es muy buena forma de aprender. Claro. Genial, Carlos. Muchas gracias por contarnos buena parte de tu historia, cómo has empezado en todo esto. Seguro que a muchas personas nos aporta un poquito de perspectiva y es cierto, como decía antes, que también muchos hemos compartido unos inicios del estilo. Así que gracias por contárnoslo. Espero que muchas personas que nos están escuchando no cometan ciertos errores como este, sacar dietas de internet, empezar a confiar más en el balance energético y en esa formación que aportamos en el curso de pérdida de grasa. Porque a veces sí que es cierto que la gente está aburrida ya de que le digas de lo que es el balance energético y demás. Pero como tú has comentado, en cuanto empezaste por ahí y empezaste a incluir luego otros factores para dar flexibilidad dentro de una coherencia y demás, empezaste a aprender lo básico. Porque nos has comentado que lo básico fue lo que ya te empezó a abrir un poquito de miras y sobre eso ya fuiste sumando más, más y más y empezaste a conseguir más y mejores resultados. Entonces, claro, si te parece, vamos con la primera pregunta después de esta presentación. Empecemos entonces, ¿vale? Cuando quieras. Bien, siempre se relaciona lo que es el ejercicio y el fitness con salud. Pero es importante saber dentro de qué margen de acciones podemos realmente alcanzar esos beneficios para la salud. Porque no todas las acciones van a estar libres de ser agresivas para nuestro organismo. Perdón, algunas van a serlo. En esta ocasión me gustaría que nos explicases la relación entre el déficit calórico durante la pérdida de grasa y la mayor o la menor posibilidad de sufrir lesiones deportivas o algún otro tipo de adaptación negativa debido al ambiente que genera el déficit calórico junto a alguna recomendación que tú consideres útil para reducir estos riesgos mientras se pierde grasa. Vale. Más que centrarme en las lesiones deportivas como tal, me voy a centrar en todos los efectos negativos que puede tener el déficit y cómo podemos, digamos, solventarlo en cierto modo. Y lo primero que hay que entender es que muchas veces vemos los típicos cuerpos musculares muy definidos, etcétera, y asociamos ese fitness relacionado con la estética con la salud. Pero la verdad es que eso no es algo saludable en sí. Es decir, hasta cierto punto tener un bajo porcentaje de grasa y una alta masa muscular sí es algo saludable. Sobre todo tener una alta masa muscular. El porcentaje de grasa sí es demasiado bajo, ya en ese caso no va a ser tan saludable. ¿Por qué? Pues principalmente porque la grasa no es solo algo que está ahí porque sí, sino que tiene funciones importantes como por ejemplo a nivel de regular la temperatura del cuerpo, también como protección mecánica para los órganos, tiene función de reserva energética y también tiene funciones endocrinas, por ejemplo, que nos van a afectar cosas como puede ser la saciedad, por ejemplo, pueden afectarnos también en cuanto a la líbido, como vamos a ver más tarde, porque puede afectar a variaciones hormonales, etcétera. Pero no solo no es saludable del todo porque tenemos un porcentaje de grasa muy bajo, también porque cuando queremos conseguir un porcentaje de grasa tan bajo, lo que vamos a hacer es que vamos a restringir mucho la cantidad de calorías que estamos consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos energía porque no tenemos grasa y por otra parte tampoco estamos dándole suficiente energía a nuestro cuerpo porque le estamos dando poca comida. Entonces vamos a tener poca disponibilidad energética y nuestro cuerpo va a empezar a hacer cosas diferentes para ahorrar. Igual que si tú estás cobrando 1.500 euros por decir un número y de repente empiezas a cobrar 1.000 euros, vas a empezar a quitarte las cosas más superfluas de los gastos que tienes normalmente o yo que sé, a lo mejor dejas Netflix, dejas de tomarte un café todos los días, vas a empezar a ahorrar en ciertas cosas, tu cuerpo también es así de listo y vas a empezar a ahorrar. Por ejemplo, vas a invertir menos energía en mantener la temperatura corporal, vas a hacer que inconscientemente te muevan menos y vas a reducir la líbido porque es más importante sobrevivir y moverse que la reproducción que al final es su objetivo y todo esto pues nos va a afectar al final a largo plazo tanto a la salud como al proceso de pérdida de grasa en sí. De todas maneras con esto no quiero decir que no sea saludable el hecho de entrenar fuerza y de mejorar la composición corporal. Estoy diciendo que no es saludable llevar el porcentaje de grasa a un punto extremo. De todas maneras si alguien le motiva y quiere hacerlo durante un tiempo que sea consecuente con lo que hace pero creo que tiene que conocer antes las cosas que le van a pasar para que luego no le pille por sorpresa porque al final puede cambiar mucho tanto tu relación con la comida como otros efectos metabólicos que podemos encontrarnos. Entonces voy a empezar a hablar desde diferentes puntos de vista sobre los cambios que se van a producir cuando hacemos un déficit calórico. Ya he comentado un poquito a nivel fisiológico lo que pasa pero principalmente lo que ocurre es que cuando llevamos bastante tiempo comiendo pocas calorías empiezan a producirse cambios en nuestra hormona. Es decir, sobre todo la más importante es la alestina. La alestina es una hormona que cuando está alta lo que hace es que no sintamos tanta hambre, que nos movamos más pero cuando llevamos un tiempo en déficit lo que pasa es que la alestina se baja de manera más o menos mantenida se queda baja entonces le da el mensaje contrario a nuestro cuerpo. Es decir, va a tener hambre casi constantemente, va a empezar a ahorrar energía en diferentes cosas como he dicho en cuanto a que va a tener más frío, también va a tener la líbido más baja, no va a tener tanto apetito sexual o que directamente inconscientemente va a empezar a moverte menos. Cambian menos veces de postura, va a pensártelo más a la hora de levantarte para ir al baño y a lo mejor va a esperar un poco más y va a ir con menos frecuencia. Detalles de ese tipo que van a hacer que al final, a lo largo del día, tu gasto calórico sea menor. No solo por eso sino porque también tu propia tasa metabólica basal, es decir, la energía que gastas por estar en reposo, va a ser menos. Tanto porque con el déficit ya has perdido peso como por estos cambios en la alestina, en hormonas tiroideas, etc. Entonces, este es un efecto que puede ser bastante importante y quiero recalcar además que es muy importante el entrenamiento de fuerza para reducir estos efectos a largo plazo porque, por ejemplo, en el estudio de Minnesota, que lo que se hacía era como dejar muertos de hambre, por así decirlo, a la gente. Se vio que después seguían manteniéndose estos efectos de que seguían teniendo hambre, moviéndose menos y engordando en definitiva después de haber hecho la dieta, por así decirlo. Y se vio que hasta que no recuperaban la masa muscular que tenían al principio del estudio, no cesaban estos efectos negativos. Entonces, es importante el entrenamiento de fuerza porque así vamos a reducir las pérdidas de masa muscular y vamos a reducir en cierto modo este efecto rebote que podría tener lugar después por estas adaptaciones que se han producido por el déficit. Luego también es importante recalcar que el déficit en sí mismo supone un importante estrés para el cuerpo y si ya tienes mucho estrés por otros aspectos de tu vida, puede que sea interesante que te pienses o reducir estrés por otras partes o si es el momento adecuado para empezar una dieta de definición porque quizás no lo puedas tolerar en este momento o no lo puedas tolerar en la medida en la que quieres hacerlo. Entonces tienes que estar dispuesto a pagar ese estrés que al final es limitado. Luego, a nivel psicológico, ya hemos hablado un poco de lo que pasa a nivel fisiológico y en cuanto a hambre y saciedad, pero a nivel psicológico también va a tener bastantes efectos el déficit calórico. Por ejemplo, el primero que resulta evidente es que al final, aunque podemos ser más o menos flexibles, podemos incluir todo tipo de alimentos, es cierto que van a llegar puntos en los que las calorías que tienes que comer van a ser tan pocas que no puedes comer todos los alimentos que te gustaría o no puedes comerlos en la cantidad que te gustaría. Entonces, sentí esta prohibición va a hacer que tengas más ganas de consumir esos alimentos, por decirlo fácil. Y esto va a hacer que sea más fácil que vuelvas a recaer en los malos hábitos porque si te estás prohibiendo constantemente vas a tener muchas más ganas y cuando caigas vas a caer más a lo grande. Y por otra parte también se producen cambios en el humor. Yo eso lo noté bastante cuando te digo que hice ese déficit calórico de que me ofrecían comida, por ejemplo, y yo me ponía de mala leche porque era como que pensaba que no podía comer eso y en realidad no era que no pudiera, era que yo había decidido no comerla. Otra cosa también que veo muy a menudo en relación con todo esto es que cuando hacemos una dieta de definición, al hacer un déficit tan extremo lo que puede pasar es que pienses demasiado en la comida y al final tu vida se basa en esperar a la siguiente comida y de vez en cuando entrenar. Voy a contar algo que no tiene nada que ver pero que en realidad sí tiene mucho que ver y es que yo para conseguir el trabajo que tengo ahora tuve que opositar y durante el tiempo que me pasé para opositar lo que hacía básicamente durante el día era entrenar y estudiar. Es decir, me levantaba por la mañana, estudiaba hasta la hora de comer, comía, volvía a estudiar y después, si me quedaba a tiempo, entrenaba. ¿Qué pasó? Que para mí lo más importante durante todo ese año que estuve estudiando era estudiar. Era prácticamente lo único que pensaba y había sacado todo lo demás de mi vida. Cuando acabaron las oposiciones, aunque yo durante el tiempo de estudio estaba todo el día pensando, cuando acabe los exámenes voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tenía un montón de planes. La verdad es que cuando acabé, como había quitado esa parte que me importaba tanto en mi vida, era como que me sentía vacío y creo que esto es algo que también puede pasar en los culturistas o en personas que hagan un déficit muy extremo porque acaban dándole tanta importancia a la comida que sacan otras muchas cosas de su vida. Entonces, un consejo que puede ser muy útil es que no sea la comida y la dieta lo más importante para ti, que sea algo que complemente un objetivo más que tienes ahí pero que sigas aprendiendo cosas nuevas, que sigas teniendo aficiones y que no dejes de salir con tus amigos, etcétera, porque esto tiene que mejorar tu vida y no suponer un lastre, por así decirlo. Y luego, otro punto a nivel psicológico sería el de que una vez consigues tu objetivo, consigues ese físico ideal, súper definido, en un 7% de grasa corporal, ves una imagen tuya muy idealizada. Es decir, te estás viendo de puta madre aunque en ese momento seguro que te ves mal pero con el tiempo, cuando pierdas ese punto vas a decir, hostia, yo me veía mal ahí y estaba de puta madre, lo que daría por estar así ahora. El problema es que cuando llegas a esos puntos tan extremos es algo que no es sostenible, como hemos dicho antes, no es saludable y aunque tú sepas todo lo que quieras saber del mundo sobre esto en tu subconsciente te cuesta mucho asumir que no vas a poder mantener eso. Entonces vas a querer mantenerlo por una parte y por otra parte sabes que no puedes. Entonces entras ahí en una disonancia cognitiva que es bastante difícil de sobrellevar. Y también me gustaría hablar un poquito sobre los efectos que puedes tener a nivel deportivo y en el rendimiento, que al final es lo que me habías preguntado. Y como digo, cuando estamos en déficit calórico tenemos menos disponibilidad energética tenemos las reservas de glucógeno más bajas tenemos menos grasa y en general menos energía en el cuerpo de la que disponemos para hacer el ejercicio. Entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a llegar a la fatiga durante el entrenamiento más rápido y esto significa, evidentemente que vamos a perder la técnica más pronto entonces el riesgo de lesión va a ser mayor. Pero además también va a pasar que con el propio déficit vamos a perder tolerancia al volumen y a la intensidad de entrenamiento. Entonces si nos cercamos en intentar récord en intentar aumentar las marcas puede que tengamos más problemas de lesión incluso de frustración porque no nos van a salir las mismas marcas que cuando estábamos en superávit calórico o simplemente en una dieta de mantenimiento. Y además hay que entender que cuando estamos perdiendo grasa y perdiendo peso simplemente el hecho de mantener nuestras marcas mientras estamos perdiendo grasa ya es mejorar porque estamos mejorando la fuerza relativa que es la fuerza en proporción a nuestro propio peso corporal que es algo que muchas veces la gente no tiene en cuenta pero si tú levantabas 100 kilos pesando 70 kilos y sigues levantando 100 kilos pesando 60 kilos eres bastante más fuerte de lo que era al principio. Entonces ahora que hemos hablado un poco sobre todo este compendio de cosas que nos van a pasar cuando hacemos un déficit calórico pues algunos consejos útiles que podemos dar para reducir todos estos efectos negativos son por ejemplo en relación al déficit estaría el primero que es hacer un déficit que no sea demasiado grande. Yo siempre digo que cuando queremos perder grasa es como jugar una partida de cartas que si enseñas todas las cartas del tirón lo más probable es que pierdas. Entonces hay que ir sacándolas poco a poco y utilizándolas poco a poco las herramientas para que no nos quedemos sin ellas. Entonces la idea es que el déficit sea lo más pequeño posible para que puedas seguir avanzando. ¿Por qué? Porque si haces un déficit muy grande las adaptaciones de las que hablamos se van a producir antes antes va a quemar cada vez menos calorías y no vas a tener después margen para seguir bajándolas porque ya tienes las calorías demasiado bajas. Entonces eso es el primer punto. ¿Cuánto tendría que ser el déficit? Pues lo que se suele recomendar es para perder entre un 0,5 y un 1% del peso corporal más o menos. Es decir, si pesas 80 kilos pues tendrías que perder más o menos entre 0,4 y 0,8 kilos a la semana más o menos. Esto obviamente al final sería algo que tendrías que ir haciendo pruebas y errores porque no conocemos a ciencia cierta cuáles son las calorías que gastamos en el día a día aparte de que varían de un día para otro y sobre todo cuando estamos en déficit por las adaptaciones que estamos comentando. Y en relación a jugar con las calorías y todo esto también hay otras herramientas que pueden ser útiles que se hablaba mucho en el pasado sobre el típico cheat meal o la comida trampa y la verdad es que aquí se creía que con eso se aumentaba otra vez el metabolismo y se reducían estas adaptaciones y puede afectar ligeramente pero no va a ser significativo en comparación con las calorías demás que están metiendo. Lo que sí puede ser útil es a nivel de que psicológicamente va a decir vale, estoy siguiendo la dieta perfecto pero no pasa nada porque el sábado me voy a comer una hamburguesa o me voy a comer una pizza lo que quieras entonces es como que te da eso y va a reducir la fatiga de la dieta vas a poder mantenerla más a largo plazo y al final cuanto más tiempo mantenga unos hábitos o un déficit calórico pues más fácil o más más probablemente va a llegar a tu objetivo. El problema también que le veo a esto del cheat meal es que mucha gente lo entiende con una mentalidad de todo o nada es decir, de lunes a viernes voy a seguir una dieta espartana comiendo solo pescado blanco verduras y langostinos por decir algo y atún y después cuando llega el sábado cojo y me como una pizza una hamburguesa de postre helado y para beber albóndigas entonces aquí veo un problema importante porque con eso te vas a cargar todo el déficit calórico que tenías durante el resto de la semana entonces una idea que puede funcionar mejor es o no o que no se te vaya a la cabeza o hacer refit de vez en cuando es decir días de realimentación con unas calorías más altas sobre todo en base a los carbohidratos que además te van a ayudar más a rendir en el gimnasio y vas a entrenar más intensamente y si va a tener cierto efecto positivo pero tampoco ha demostrado el refit que sea tan efectivo para reducir estas adaptaciones de bajada del metabolismo sobre todo lo que sí ha demostrado esto es hacer un diet break que básicamente es subir durante 10 días 2 semanas tus calorías en torno a las calorías de mantenimiento que recordemos que no las sabemos porque se han producido muchas adaptaciones durante el déficit y esto se hará con más o menos frecuencia dependiendo del porcentaje graso en el que estemos y al que queremos llegar entonces al hacer esto sí que es verdad que se vuelven a elevar los niveles de lectina y restablecemos un poco los valores hormonales y puedes seguir perdiendo grasa con más facilidad si quieres que exponga un poco más sobre el diet break luego lo podemos hacer pero otros consejos que podríamos dar para para reducir estos efectos como hemos hablado antes cuando prohibimos alimentos nos van a dar más ganas todavía de comer esos alimentos entonces otro consejo sería no prohibir poder darnos un pequeño capricho de vez en cuando que no pasa nada o simplemente incluirlo en nuestras calorías asumiendolo pero no sentir que hay algo que no vas a poder comer nunca más ese es el concepto que lo hagamos con la frecuencia y en la cantidad justa para que podamos seguir progresando pero no nos lo prohibamos totalmente también otro consejo es el de darle prioridad a la actividad física y no me refiero a que tengamos que pasarnos entrenando más tiempo sino a que hagamos cambios en nuestro estilo de vida que nos hagan mantener una actividad mayor durante el día de la que no está relacionada con el ejercicio el típico NEAST que básicamente sería dar un número mínimo de pasos por ejemplo yo cuando más seco me quedé me acuerdo que lo que hacía era que por las mañanas iba a trabajar por la tarde comía y después me iba al gimnasio que también estaba en otro pueblo y iba andando entrenaba durante dos horas volvía y ya volvía para la hora de cenar porque me había dado un pedazo de paseo entonces estaba dando como 20.000 pasos a diario así era inevitable que perdiera grasa y también otros consejos pueden ser lo típico de usar el ascensor no bajarse en la puerta de donde vas cuando te montas en transporte público bajarte una parada antes o una parada después cuando vas en coche no aparcar en la puerta del sitio al que vas sino aparcar en un sitio que ya sepas que hay aparcamiento siempre entonces de esta forma luego vas andando y encima pierdes menos tiempo porque no te has pasado todo a la tarde buscando aparcamiento o por ejemplo la regla de los 10 minutos que básicamente sería que si tienes que ir a algún sitio piensa me ahorro más de 10 minutos yendo en coche o yendo en moto yendo en un vehículo motorizado si la respuesta es que no te ahorra más de 10 minutos ve andando o ve en bici o como pueda ir y por último también podríamos hablar he hablado del refit que es más o menos lo mismo pero en sí del ciclado de calorías es decir nosotros podemos tener un déficit diario que a lo mejor dice voy a calcular mis calorías de mantenimiento y le quito 500 todos los días pero puede que resulte más fácil para ti que quitar algunos días mil y otros días no quitar nada por ejemplo entonces los días que no estás quitando nada vas a tener más flexibilidad para meter alimentos y va a ser más fácil que no te prohíba ciertos alimentos y que psicológicamente digas vale hoy estoy comiendo muy poco pero mañana voy a comer más eso ya tendrías que ajustarlo a cada uno a su estilo de vida y lo podemos ajustar según la intensidad del entrenamiento o incluso según nuestra vida social y cuando vayamos a poder comer más o menos y yo creo que con estos consejos no sé si tú quieres añadir algo pero yo creo que queda un perfil completillos vale pues nos ha gustado mucho tu historia realmente nos has llevado por un camino en el que un Carlos jovencito bueno antes incluso de los 19 años si no me equivoco tenía un autoconcepto de sí mismo por cuestiones de su estilo de vida a cambio de actividad reducción de la actividad física de hecho aumento del consumo y demás pues al final empezó a ganar grasa y para ser coherente con ese autoconcepto de sí mismo decidió tomar algún cambio empezaste un poco atropellado como hemos empezado muchos como muchas personas que nos están escuchando seguro que se identifican contigo y que también tienen un camino así atropellado al principio yo mismo empecé a los 12 años a tomar las riendas de mi alimentación y aunque tomé varias bases interesantes para perder grasa también fui un yo ya era gordito de pequeño tú empezaste un poco por el medio del tema de tener cierto exceso de grasa pero bueno yo empecé gordito no tenía ese autoconcepto de estar marcado y demás pero digamos que empecé también atropellado me llevó como hasta los 18 años aprender un poco como dices tú aprendiendo por aquí o por allá no solo las bases las bases ya te digo que más o menos las aprendí sino cogerle un poquito la mano de verdad al tema de la nutrición entonces esta experiencia es algo que seguro que muchas personas se identifican yo mismo me identifico con buena parte de tu experiencia pero al final pues te lo fuiste tomando un poquito más en serio porque identificaste que no sabías muy bien que estabas haciendo te fuiste informando poco a poco cada vez más hasta que no solo le tomaste la mano sino que aprendiste de verdad sobre nutrición y entrenamiento como dices tú incluso más que de tu ingeniería que tu trabajo oficialmente y sí bueno a bote pronto es tu trabajo oficialmente quién sabe si a futuro te dedicas más al fitness más de forma principal y al final claro 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 que no además al ser algo de tu pasión y que le estás dedicando tiempo estás aquí no estás aquí porque se te dé mal el trabajo de divulgación y demás que estás haciendo muchas gracias así que nada hombre merecido entonces pues muchas gracias por tu historia el recorrido bastante completo nos ha dado la perspectiva de que si seguimos informándonos lo suficiente podemos llegar a ser una persona que realmente domina el entrenamiento y la nutrición como ha pasado en tu caso y como espero que empiecen apalancándose con este curso de pella de grasa en el que tocábamos un poquito todos los palos la nutrición el entrenamiento desde el principio hasta un puntito tanto intermedio como avanzado si te parece avanzamos a la siguiente pregunta dale caña ah bueno así dale caña así me gusta siempre se relaciona el tema del ejercicio y del fitness con la salud esto es algo que podemos ver en la mayor parte de cuentas que hablan sobre entrenamiento o de fitness de cualquier manera pero es importante saber dentro de qué margen de acciones podemos realmente alcanzar esos beneficios para la salud porque no todas las acciones van a estar libres de ser agresivas para nuestro organismo algunas veces van a ser agresivas para nuestro organismo en esta ocasión me gustaría que nos explicases la relación entre el déficit calórico durante la pérdida de grasa y la mayor o la menor posibilidad de sufrir tanto lesiones deportivas como algún otro tipo de adaptación negativa debido al ambiente que genera el déficit calórico y también me gustaría que nos dices alguna recomendación que tú consideres útil para reducir estos riesgos mientras se pierde grasa vale a ver como dices se suele relacionar el típico cuerpo definido con los abdominales marcados etcétera con la salud pero esto no siempre es una relación que sea adecuada es decir al final tener masa muscular siempre va a ser beneficioso pero tener un porcentaje de grasa demasiado bajo puede tener ciertos efectos negativos principalmente porque la grasa al final es un órgano más el tejido adiposo y tiene funciones importantes en el cuerpo como puede ser para regular la temperatura corporal como protección mecánica para proteger los órganos corporales como reserva tanto de energía como de vitaminas liposolubles o por ejemplo de ácidos grasos esenciales o también tiene incluso función endocrina que más adelante hablaremos un poquito sobre la importancia que tienen las hormonas en el déficit los cambios que se producen y entonces por una parte estamos perdiendo toda esta reserva energética y todas estas funciones al tener un porcentaje de grasa extremadamente bajo pero por otra parte para tener ese porcentaje de grasa tan bajo estamos comiendo muy poco entonces si juntamos que tenemos pocas reservas y que estamos metiéndole poca gasolina al cuerpo se junta que tenemos una baja disponibilidad energética que al final va a tener ciertas consecuencias que vamos a comentar más en profundidad ahora como puede ser menos energía disponible para rendir en los entrenamientos para la función sexual por ejemplo es muy común que las mujeres que tienen un porcentaje de grasa muy bajo y encima bastante estrés y comen muy poco tengan amenorrea es decir la pérdida del ciclo menstrual o incluso un pequeño matiz un pequeño matiz la amenorrea en esa combinación que dices tú de gran estrés psicológico estar en déficit calórico ya relativamente agresivo y un porcentaje de grasa bajo el hecho de que aparezca la amenorrea puede darse pero y que sería normal en una situación de ese estilo pero eso no quiere decir que sea asumible es decir si llegas al punto de amenorrea quiere decir que estás llevando estos apartados a un extremo y que es necesario echarle mano vale que realmente la forma en la que estás intentando perder grasa y reduciendo de tantos lados o dejando que el estrés psicológico se te acumule de esa manera junto al déficit junto al porcentaje de grasa bajo y demás no es asumible para tus amigos entonces hay que revisarlo simplemente pequeño matiz porque bueno eso de que es normal que en esa combinación de factores se dé la amenorrea no quiere decir que sea asumible aceptable y que haya que prolongar esa situación que sinceramente dentro del fitness sobre todo sabes tú perfectamente en el fitness competitivo femenino llegar a estados de amenorrea es algo me temo que es relativamente frecuente y lo aceptan como una parte del proceso y ahí estamos perdiendo totalmente este factor salud del que estamos hablando claro al final es que estás pasándote en esos tres aspectos sobre todo en que estás comiendo poco tienes un porcentaje de grasa o una disponibilidad energética así en general demasiado baja y además bastante estrés pero esto no es algo que tengamos que aceptar y decir vale aunque tenga amenorrea voy a seguir dándole caña a esto no no lo que tendrías que hacer sería priorizar tu salud y decir vale voy a mejorar estas cosas para que no tenga amenorrea y ya después volveré a centrarme cuando pueda en mi objetivo de perder grasa pero al final la salud es bastante más importante que esto además veo muy difícil que le pase a alguien que esté perdiendo grasa por salud a una persona obesa tiene ya bastante disponibilidad energética por sus reservas de grasa como para que se dé amenorrea aunque también puede pasar sí pero es menos probable sí habría que hacerlo digamos bastante mal simplemente que cuando se revierta el estado de amenorrea hasta recuperar lo que es el ciclo menstrual normal tratar de volver a perder grasa pero cambiando algo de lo que se estaba haciendo en muchos casos será que la persona pues a lo mejor o se estaba asesorando mal con alguien que no debería que a lo mejor estaba haciendo algo mal o que lo estaba haciendo por su cuenta es muy común entonces bueno buscar ayuda en estos casos puede ser interesante si es que la persona se ha llevado a este punto por ignorancia en manos de quien a lo mejor pues no sabía gestionarle bien esa situación y buscar un poco más de ayuda a alguien que le ayuda a perder grasa de una mejor manera e incluso en tema de competición a veces haciendo las cosas un poquito diferente y mejor podría incluso no llegar a necesitarse la pérdida del ciclo menstrual para llegar a porcentajes de grasa baja aunque bueno el tema de competición se sale un poquito de la escala salud así que bueno eso ya depende mucho de la genética individual de la disponibilidad de una mujer a realmente perderla el ciclo menstrual y llegar a esta menorrea en porcentajes más bajos o más altos a llegar a cierto punto hay que valorar si te sirve si te vale la pena el objetivo a nivel personal pero bueno hay que entender bien claro esto no hay factor salud en ese estado en la mujer y en términos generales en porcentajes de grasa bajísimos y en la competición llevada al extremo donde pues eso se intenta buscar una relación de porcentaje de grasa excesivamente baja claro y también entender que la única causa no es no es el déficit calórico que también afecta el estrés que tengas en tu día a día incluso puede incluso puede afectar que estés haciendo la dieta regular y por ejemplo un déficit de hierro por ejemplo eso puede causar también que se pierda la menstruación o que sea menos regular al final una anemia claro anemia no me salía la palabra exacto entonces habría que estudiar eso pero bueno vamos a no desviarnos del tema vamos a seguir con lo que estábamos hablando porque al final posibles adaptaciones negativas dinos claro te he comentado también todo esto todas estas adaptaciones negativas pero antes quiero hacer un inciso de que no estoy diciendo con esto que el entrenamiento de fuerza el entrenamiento de pesa o la pérdida de grasa sean malas per se sino que si se llevan a un extremo pueden tener ciertos perjuicios y que tenemos que tenerlo en cuenta si estamos dispuestos a pagar estos perjuicios para conseguir ese cuerpo soñado entonces ahora vamos a profundizar un poco más en esos perjuicios pero destacar de nuevo que el entrenamiento de fuerza no solo es algo que no es negativo sino que va a ser beneficioso en todos los ámbitos porque al final te va a ayudar a ganar o mantener masa muscular que el músculo sí que es un órgano importante con funciones endocrinas importantes incluso está relacionado con el aumento de la longevidad y sobre todo algo que no puede mejorar una buena dieta que es que vas a tener mucha más funcionalidad simplemente por el hecho de que te estás moviendo y estás entrenando vas a entrenar el movimiento y no vas a perder la capacidad de moverte que al final el movimiento es la esencia de la vida sin duda sin duda el movimiento salud vale pues empiezo si quieres profundizando un poquito más en las diferentes adaptaciones que se producen cuando hacemos un déficit calórico claro que sí coméntanos entonces vale para empezar se producen adaptaciones a nivel fisiológico que sobre todo vamos a hablar de las hormonas que se producen cambios en hormonas como las hormonas tiroideas la testosterona que puede bajar y afectar a que tengamos una líbido más baja menor deseo sexual etcétera principalmente porque al final tu cuerpo prioriza la supervivencia antes que la reproducción y sobre todo la hormona más importante es la alestina que es digamos la hormona de la saciedad a largo plazo que cuando tiene unos niveles elevados lo que le dice a tu cuerpo es que estás bien alimentado que no hace falta comer tanto y que puedes moverte que puedes gastar energía sin embargo cuando hacemos un déficit calórico el mensaje va a ser el contrario no estás bien alimentado muévete menos y come más porque no estás comiendo suficiente entonces esa adaptación va a hacer que tardemos más en llenarnos cuando comemos que pensemos más a menudo en comida que inconscientemente nos movamos menos durante el día cambian menos de posición tardan más en ir al baño te levantas por menos cosas de la silla en definitiva que va a ahorrar energía mediante muchas cosas va a bajar incluso tu tasa metabólica basal además de que como ya has perdido peso tienes menos gasto energético se producen estas adaptaciones que lo bajan más todavía también por ejemplo va a pasar más frío porque tu cuerpo va a utilizar menos energía para mantener la temperatura corporal tu cuerpo no es tonto igual que si tú cobras menos dinero te quitas el Netflix pues tu cuerpo cosas que no son tan importantes también se las va a quitar exacto y además cuando estás en un déficit calórico comiendo menos calorías también por procesos de digestión y asimilación y demás hay menos termogénesis por esa digestión de los alimentos claro entonces también ahí reducimos un factor de producción de temperatura de aumento de la temperatura claro exacto al final vas a tener que metabolizar menos alimentos y no vas a consumir la energía que consumirías por metabolizar la mayor cantidad de alimento por decirlo de alguna forma y a nivel hormonal eso es lo más importante y hay que decir que en el estudio de Minnesota que básicamente era un estudio en el que lo que se hizo fue entre comillas matar de hambre a la gente haciendo que perdiesen mucho peso se vio que después de la dieta pues como que tenían un impulso por comer todos los impulsos de los que estamos hablando pero que se mantenían incluso al acabar la dieta y se mantuvieron hasta que recuperaron la cantidad de masa muscular que no el peso sino la cantidad de masa muscular que tenían antes de empezar entonces ahí nos damos cuenta de lo importante que es el entrenamiento de la fuerza lo que decía antes porque tu cuerpo quiere recuperar un órgano tan importante como el músculo la cantidad que tenía antes y te hace comer hasta que llegues a ese punto entonces tenemos que intentar que cuando perdemos grasa perdamos la menor cantidad de masa muscular posible porque ya vemos que si perdemos demasiado vamos a tener bastantes efectos negativos también otro punto importante en relación con el déficit calórico es que el simple hecho de hacer un déficit calórico supone un estrés añadido al cuerpo entonces si tú tienes ya en tu vida que tienes que estás en una época de mucho trabajo está durmiendo poco tienes que cuidar a tu hijo pues igual tienes que pensarte si es el mejor momento para hacer un déficit calórico y qué grado de déficit calórico vas a aplicar porque puede que no sea capaz de tolerar dime sí y otro factor que también suma mucho estrés es tal vez equivocadamente intentar progresar en cuanto al entrenamiento de fuerza los pilares que dijiste tú el estrés psicológico el estrés que genera el estado de déficit y el estrés que también generamos por ese entrenamiento de fuerza claro creo que comentaste otro pilar de estrés pero bueno básicamente son tres o cuatro fuentes de estrés que hay que tratar de gestionar y lo que decías tú bueno lo que estás diciendo tú que te acabo de hacer el pequeño inciso pero que digamos que durante el déficit o más bien en cierto ambiente que ya suma estrés de diferentes vías el déficit es otra fuente más y hay que valorar cuántas fuentes de estrés y qué grado de estrés están produciendo estas diferentes fuentes representativas para ver si es el momento de hacer déficit o no es lo mítico cuando estás por ejemplo en época de exámenes o cuando estás en una época de trabajo muy demandante o cuando estás en una situación personal muy preocupante que ya suma mucho estrés psicológico o incluso por temas de trabajo que es verdad la falta de sueño que ya estás durmiendo poco otra fuente de estrés básicamente porque si no duermes por la noche no descargas ese estrés entonces al final se acumula día tras día entonces si tienes una combinación de muchos de estos factores al final no es el momento para perder grasa y seguramente digamos que se complique más te sea más difícil y en algún momento termines flaqueando o tengas algún tipo de reacción de ansiedad relacionada con ese estrés y con la comida porque digamos que se hace más complicado el sumar todos estos factores de una claro al final el estrés digamos que has hablado tú de estrés psicológico pero el físico también influye el cuerpo no lo distingue y es como que como si fuera un vaso de agua y tanto el estrés físico como el psicológico va a ir al mismo vaso y puede que empezar esa dieta ese déficit calórico sea la gota que colme el vaso y al final es algo que tenemos que tener en cuenta más allá del estrés ¿qué podemos comentar? pues podemos comentar también efectos a nivel psicológico como por ejemplo que cuando estamos haciendo una dieta bastante llegamos a punto en el que ya la dieta puede ser muy baja en calorías porque no no esté avanzando porque no esté avanzando hayas tenido que ir bajando o hayas tenido que aumentar mucho la actividad entonces cuando tenemos que se reducen demasiado demasiado las calorías pensando falsamente que hay que hacerlo porque muchas veces bajas una reducción inicial imagínate ya que sé 400 calorías menos desde el inicio y esa reducción puede durarte semanas y darte resultados durante semanas pero hay personas que están muy preocupadas como en intentar adelantarse cuando realmente puede ser para evitar esta reducción grande de calorías llegar a esta reducción un poco excesiva de calorías puede ser más interesante ser un poco reactivo es decir si tú a medida que haces tus evaluaciones programadas cada dos semanas ya evalúas si estás progresando más progresando menos si realmente te estás estancando de forma lógica si llevas dos semanas perdiendo grasa con un déficit aparentemente lógico y demás tal vez deberías darle otras dos semanas para valorar si realmente estás estancado o estancada o no pero si realmente ya llevas pues yo que sé un par de meses y realmente ves que la pérdida de grasa se va enlenteciendo y demás tal vez ahí tenga sentido reducir un poquito el déficit y no hay por qué digamos adelantarse porque sí a veces vale más es más interesante dejar que durante una o dos semanas progreses un poquito menos y reducir cuando vas evaluando que la respuesta de tu organismo realmente te demanda ampliar un poquito el déficit que simplemente seguir aumentando tú por un teórico plan en el que me toca reducir calorías a pesar a pesar de que en las diferentes evaluaciones estoy perdiendo grasa bastante bien entonces digamos que esto es una recomendación para intentar no llegar a ese punto de comer excesivamente poco hay otras razones pero tal vez una de las interesantes que le puede interesar al público general del curso es un poquito esta para eso ir al apartado de hacer la evaluación del progreso la valoración a largo plazo y saber hacer estos ajustes claro de hecho yo siempre digo como que bajar demasiado las calorías es como jugar demasiadas cartas en la primera tirada y al final se van a producir esas adaptaciones además antes y no va a tener demasiado margen para seguir bajándola y seguir progresando entonces te va a estancar muy pronto y no vas a tener mucho margen para reaccionar entonces es importante que no por bajar más estás haciendo las cosas mejor sino que al final hay que pensar un poco más a largo plazo y eso va a ser lo que te va a dar todos los beneficios exacto sigo hablando sobre efectos vale como digo en relación a esta reducción de calorías en la dieta que hay que evitar llevarse a un déficit excesivo que herramientas nos puedes dar para intentar minimizar las adaptaciones negativas al déficit y seguir perdiendo grasa de forma óptima el máximo tiempo posible sin llegar a una gran reducción de calorías hay temas del refit temas del diet break comentanos vale por una parte antes se hablaba mucho aquí sobre el cheat meal o la típica comida trampa que la gente la ha entendido muy mal porque ha entendido como que esto es llegar un día a la semana y ponerse tibio a comer pizza hamburguesa helado y para beber albóndiga entonces creo que ahí está un problema que no deberíamos verlo así de todas formas tampoco el cheat meal ha demostrado que te haga muy buen efecto en cuanto a restablecer tus niveles hormonales por así decirlo y tu metabolismo sino que más bien lo que lo que tiene de efecto positivo es psicológico porque el poco efecto que pueda tener en cuanto a que incremente tu gasto calórico lo estás perdiendo porque estás comiendo más así que no tiene ningún beneficio en ese punto lo que sí es que te puede mejorar la adherencia porque dices vale dentro de cinco días o de dos o tres días pues me voy a comer una pizza que tengo muchas ganas pero hoy no entonces eso te va a hacer aguantar más el problema es lo que digo que la gente lo entiende como que es ponerse tibio y no es algo con cabeza una pizza una hamburguesa y no comerse todo lo que te encuentres a tu paso luego la forma en la que la explicamos en las clases sobre el refit lo que es el día de realimentación a mí me gusta el término realimentación porque el término de cheat meal es eso es el concepto ya teórico erróneo de ponerse tibio como dices tú de comer a saco es tener el consumo de calorías ese día si hace falta y perfectamente en un cheat meal una comida incluso en una comida no solo en un día entero incluso en una comida excesiva desde que acaban a reventar cuando se ejecuta mal esta estrategia puedes llegar a contrarrestar todo el déficit de la semana o sea estás sufriendo toda la semana para llegar al sábado o el domingo es donde la gente suele hacerlo darte ese atracón porque no deja de ser un atracón cuando se hace mal y compensar todo el déficit que hiciste porque si además pues atendéis a las clases del déficit calórico donde explico cómo gestionar el déficit hay que gestionar un déficit semanal y si tú en esa semana un día te cargas las 3000 calorías por decirlo así o buena parte de ese déficit calórico que has estado construyendo a lo largo de la semana perfectamente puedes no progresar o progresar la mitad y al fin y al cabo te estás prolongando el proceso de pérdida de grasa por esos 1000 mal gestionados y lo que recomendamos es aumentar las calorías hasta pues el mantenimiento ligero superávit dependiendo pero con cabeza siempre aumentar las calorías en esos días a modo de estrategia pero con cabeza no sin límite claro el siguiente punto al que yo quería ir que como el cheat meal mucha gente no es capaz de controlarlo pues la idea sería hacer un refit que es algo más controlado porque ahí ya estás controlando las calorías que estás ingiriendo ese día de realimentación y que básicamente lo que haces es un día dos días a la semana dependiendo de cada persona pues elevas tus calorías hasta mantenimiento o incluso un ligero superávit y esto tampoco va a hacer que que esa subida de calorías reestablezca tus niveles hormonales puede influir ligeramente pero sí que psicológicamente sabéis que va a haber algunos días en la semana en los que va a poder comer más incluso introducir algunos alimentos que no estás introduciendo el resto de días psicológicamente va a mejorar la adherencia en relación con la dieta entonces este sí puede ser más interesante que el cheat meal pero lo que de verdad pequeño descanso como pequeño descanso moderado y sobre todo con esa perspectiva de adherencia y psicológica aunque tiene ciertos ciertos efectos ligeros sobre las adaptaciones metabólicas y hormonales sobre todo ese matiz por favor es una cuestión de adherencia y de conducta no tanto que te haga perder más grasa o que te vaya a ser súper útil el zampar o que tengas permiso para zamparte en un día un exceso de calorías claro de hecho otro método que no es en sí hacer refit sería simplemente hacer un ciclado de calorías es decir si yo por ejemplo me sale que con mi déficit tengo que consumir todos los días 2000 calorías pues serían 14.000 a la semana esas 14.000 a la semana las podría repartir como quisiera y entonces a lo mejor unos días como 1500 y otros días como 2500 entonces esos días me voy a sentir bastante más liberado y puedo ajustar el número de calorías que consumo un poco a mi estilo de vida porque a lo mejor hay días que no tengo apenas tiempo para comer y me viene muy bien comer 1500 calorías pero hay otros días que me apetece mucho más comer además tengo tiempo para cocinar y me quiero dar un poco más el festín y entonces esos días le meto las 2500 te digo 1500 y 2500 por poner un ejemplo pero la idea es que se pueden repartir a lo largo de la semana porque al final estás metiendo un déficit un déficit semanal muchas veces puedes hacer el déficit diario lo puedes establecer semanal lo puedes hacer a los 10 días o como tú quieras al final porque lo que es el consumo de energía es continuo claro el caso es tener días más altos en carbohidratos y días más bajos aspirando a ese déficit semanal básicamente eso es el ciclado de carbohidratos y los días más altos la forma en la que aumentas las calorías es a partir de un aumento de carbohidratos y los días más bajos reduce, recorta esa parte de carbohidratos tratas de mantener a lo largo de los días el consumo de proteína y de grasa muy similar y el ciclado de carbohidratos pues es eso vas jugando con el aumento de calorías y el descenso con los carbohidratos con el objetivo semanal incluso puedes jugar con la grasa y así no lo haces tan monótono porque a lo mejor un día te apetece comer salmón y nueces y dices pues vale voy a comerlo pero a lo mejor tengo que bajar la cantidad de arroz ese día claro por ejemplo sí pequeños detalles vale y bueno lo último ya que sería un consejo para reducir esta adaptación que sería el más útil de todos sería el diet break o descanso de dieta que básicamente sería algo parecido al refil de llevarnos a las calorías de mantenimiento aproximadamente sobre todo a base de hidratos de carbono pero lo vamos a mantener durante 10 días 2 semanas y de esta forma sí se ha observado que se restablecen los niveles de elestina y vamos a poder después seguir bajando el porcentaje de grasa comiendo más o incluso moviéndonos un poco menos entonces esto sí que lo considero bastante efectivo porque además esos descansos psicológicamente también son una gran ayuda si lo entendemos como parte de la dieta que no me gusta llamar la dieta sino de los nuevos hábitos que estamos adquiriendo por así decirlo claro perfecto nos has comentado entonces ya algunas de las adaptaciones negativas que se dan durante el déficit nos has dado algunas recomendaciones y algunas estrategias que incluso pueden ayudarnos a mejorar o a sobrellevar ya no tanto las adaptaciones que también con el diet break con el refit con ese matiz de no hacer un cheat meal sino que además también nos ayudan a gestionar el aspecto conductual de adherencia a la dieta y demás así que muchas gracias y aparte de la salud física que es lo que hemos digamos ahora puesto en contexto en relación a la dieta a la pérdida de grasa y al fitness también divulgas bastante en tus redes sociales sobre hábitos y sobre el apartado social en todo esto del fitness nuestro entorno perdón va a condicionar nuestra conducta pero es bien sabido que muchos de los hábitos que se promueven en el fitness resultan chocantes o incluso causan rechazo en muchas otras personas estas otras personas los aceptan los aceptan de buena gana pero si me si me permites dejar aquí una reflexión personal sucede bastante que cuando una persona se propone mejorar como tú yo o las personas que nos están escuchando ahora mismo muchas personas del entorno que no se han planteado cambiar reaccionan con un rechazo frente a quien si quiere cambiar por el simple hecho de que necesitan reforzar que su decisión de no cambiar es la correcta y por lo tanto necesitan presionarte a ti que si quieres cambiar para que no cambies para estas personas que otra persona cambie es algo incómodo porque solo les recuerda que ellos no lo están haciendo que no están cambiando que no se están moviendo pero tampoco saben dejar a la otra persona lo suyo como este ejemplo existen muchas otras complicaciones sociales a la hora de seguir un estilo de vida fitness así que Carlos nos gustaría que nos explicases ligeramente que puntos comunes consideras que incluye un estilo de vida fitness para la mayoría de las personas tanto durante la pérdida de grasa como puede ser en otras etapas y que nos expliques que tipo de complicaciones suelen surgir incluso darnos algún consejo para intentar solucionarlas y conseguir igualmente nuestros resultados afrontando estas situaciones vale aquí voy a ser un poco más breve que me he enrollado bastante en el punto anterior y es verdad es verdad lo que dices de que cuando estamos cambiando de hábitos ya no necesariamente en temas de nutrición sino que por ejemplo cuando yo estaba estudiando oposiciones la gente también me decía por un día que no estudies no pasa nada y es como que te incitan a que no haga eso que tienes que hacer y yo no sé si es por justificarse porque no vean que ellos no lo están haciendo o porque directamente quieren complacerte es decir a lo mejor ellos ven que estás haciendo un esfuerzo por decir que no a la tarta y te dicen venga que por un día no pasa nada pero claro es que si te dicen eso un día probablemente no sea un día porque al día siguiente te lo van a decir otra vez en otro lado entonces tenemos que tener eso en cuenta y no creo que lo hagan con maldad tampoco simplemente hay que hacer entender a la gente que lo que a ti te hace feliz en ese momento a largo plazo es no comerte la tarta aunque pueda ser muy placentero el hecho de comértela en ese momento de hecho creo que a veces por ejemplo en el caso de las oposiciones yo lo utilizaba como una herramienta porque al final las oposiciones parece que no tienen que ver pero he aprendido bastante sobre hábitos con ellos entonces yo lo utilizaba esto de que me dijese venga que estás estudiando demasiado descansa un poco lo utilizaba como herramienta para decir estoy estudiando suficiente porque cuando te dicen eso es que ven que estás estudiando más de lo que estudiaría la media y la media y claro la media tiene que hacer menos que tú porque al final es una competición las oposiciones entonces yo tengo que estudiar más que la media entonces si me están diciendo eso es que voy por buen camino entonces claro siempre van a aparecer en el entorno problemas de que te empiecen a decir cosas como por un día no pasa nada para que te apuntas al gimnasio si tú ya estás delgado no lo necesitas o de algo hay que morir o que no quieren sacrificar tantas cosas que por cierto esto de sacrificar hay que tener muy claro en verdad que el hecho de hacer un déficit calórico no es un sacrificio es simplemente renunciar o no renunciar sino temporalmente o momentáneamente decir que no a ciertos placeres pero no es un sacrificio un sacrificio sería yo que sé no comer hace años tenías que cazar para comer ahora somos unos privilegiados podemos comer y tenemos el lujo de que podemos hacer un déficit calórico planificado por nosotros mismos así que claro esto yo creo que tenerlo presente cuando estás en estos momentos puede ser muy útil también a nivel de mantener el déficit calórico que al final hay momentos en los que las tentaciones son muy fuertes y ahora daré algunos consejos más para vencer las tentaciones pero antes quiero hablar sobre el entorno dime claro pequeño matiz en algunos momentos te planteas si lo que estás haciendo es lo correcto es lo que dices tú al final el déficit es una herramienta para conseguir un fin y tenemos el privilegio de hacerlo con muchísimas opciones la comodidad de muchísimos aspectos de nuestra vida tanto de alimentos como de herramientas que a día de hoy pues existen que alguien ha investigado planteado de profesionales que pueden guiarte en el proceso realmente tenemos muchísimas comodidades y es una herramienta para un fin y hay que entenderlo también en este apartado en el que no se trata de que nuestra vida apoye de sacrificar nuestra vida digamos para conseguir los resultados sino de adaptarnos de forma que podamos hacer una vida adecuada para nosotros que disfrutemos que tengamos relaciones sociales sanas y adecuadas y que al mismo tiempo podamos obtener los resultados que queremos y realmente es posible plantear las dos cosas en conjunto sin llegar a crear ahí como una disonancia una contradicción entre el estilo de vida que queremos y los objetivos que queremos pero simplemente que si durante una temporada tienes que utilizar la herramienta del déficit para conseguir un resultado X sí vas a tener que hacer ciertos sacrificios ciertos cambios realmente no son sacrificios ciertos cambios para el fin pero podemos hacerlo de forma muy cómoda es lo que hay que hacer si quieres esos resultados y no tiene por qué chocarse con lo demás no tiene por qué hacer trastorno con el resto de apartados de nuestro trabajo de nuestra vida social o incluso de nuestra conducta o de nuestros hábitos relacionados con la comida o incluso de cómo nos veamos a nosotros mismos porque también hay mucho problema del autoconcepto relacionado con no sólo cómo la gente se ve y que digamos que tiene un sobrepeso no se ve en esa percepción de sí mismos que quieren tener de persona delgado entonces llegan a conductas de ansiedad y demás sino que también hay que digamos controlar esa diferenciación entre los hábitos que estamos secundando durante la pérdida de grasa versus los hábitos que teníamos antes de perder grasa que han producido el sobrepeso y a muchas personas les cuesta romper esta barrera esta más bien esta de estar como esta adherencia este estar agarrados a los antiguos malos hábitos que le producían el sobrepeso hacia los hábitos un poco más saludables que no sólo le hagan perder grasa sino que le hagan perderlo después claro al final se trata también de que cambies de hábito y los mantengas después porque si vuelves a esos hábitos lo que vas a hacer que vas a recuperar todo el peso que has perdido entonces no es el mejor camino si quieres sigo hablando sobre el tema del entorno que nos desviamos un poco coméntanos del entorno y cómo influye sobre los hábitos del fitness vale es que tenía aquí cosillas y no quería dejármela en el tintero por favor y hemos hablado un poco de que de las barreras que te ponen de las frases que te suelen decir te van a tentar bastante porque al final tú vas a decir hostia es que en verdad tienes razón por un día no pasa nada y es muy fácil que caigas cuando pasan esas cosas entonces es muy importante hacer uso de lo que voy a llamar la realidad dominante que básicamente significa que cuando cuando hay dos personas discutiendo sobre cualquier temática y cada una tiene una posición diferente por ejemplo en este caso uno sería llevar un hábito saludable y el otro el contrario pues la persona que tenga más convicción que esté más convencida de que su postura es la correcta y sea capaz de transmitirla mejor normalmente es la que le va a hacer acercarse más a esa postura a la otra persona pero claro hay que hacer las dos cosas por una parte está muy convencido de ello entonces es muy importante que cuando estamos a dieta en un déficit o algo que estemos muy seguros de lo que queremos conseguir que es nuestra prioridad frente al hecho de comernos una tarta y por otra parte de que estemos seguros de que estamos haciendo bien por no comernos esa tarta que nos están ofreciendo es decir dos cosas tenés convicción de lo que queremos y tenés convicción de que estamos haciéndolo por un camino bueno primero hay que estar seguro de eso que estoy seguro de que con este curso todos tienen convicción de que van por buen camino y después es importante también transmitirlo y la mejor forma de transmitir que estás convencido de algo no es decirlo sino es hacerlo si a mí me ofrecen hoy una tarta y yo le digo que sí que está buenísima pues es muy probable que mañana me la vuelvan a ofrecer porque han visto que me gusta sin embargo si digo que no y me ven seguro me ven que no me arrepiento de no decir que no y que incluso me ha gustado decir que no pues es mucho más probable que mañana no me vuelvan a decir eso y por último también es importante que cuando hagamos esto muchas veces al final en vez de ponerte esa barrera es muy probable que los otros digan hostia es que este chaval está haciendo está teniendo estos buenos hábitos y yo sigo aquí bebiéndome 5 litros de cerveza diario y comiéndome mis kinder buenos todos los días entonces puede que puede que salgas con ellos y sin darse ni cuenta acabes contagiándole esos hábitos entonces va a hacer que sea más fácil porque cuando los demás tienen los mismos hábitos que tú es mucho más fácil seguirlo claro mínimamente condicionarlo condicionándolo perdón muy cierto claro vale muchas gracias nos has dado varias herramientas relacionadas con este entorno y con estos nuevos hábitos que muchas personas nos proponemos construir en el fitness yo personalmente en su momento me recuerdo el pequeño pequeño matiz que quiero introducir aquí de mi historia personal relacionada con la dificultad que a veces ponen pues por ejemplo nuestros padres porque yo empecé bastante joven muchas de las personas que nos están escuchando ya no están con sus padres pero sí que tanto padres como pareja como amigos personas con las que pasamos demasiado tiempo como tú decías ahora al final terminan terminamos dándole a veces demasiada importancia su opinión e incluso cuando nosotros estamos muy decididos a llevar a cabo un determinado cambio la opinión de estas personas nos pesa mucho y nos condicionan sobremanera pero si realmente queremos llevar a cabo ese cambio hay que tratar de lucharlo porque como tú decías sabemos por qué estamos haciéndolo con cosas como este curso o herramientas un poquito que nos ayuden sabremos aprenderemos cómo llevarlo a cabo llevar a cabo esa pérdida de grasa ese cambio de hábitos del fitness que nos van a llevar a la pérdida de grasa o a cualquier otro objetivo que tengamos dentro del fitness y es que al final estos dos factores digamos que saber qué beneficios nos aporta el cambio de pérdida de grasa o el cambio físico que queremos y aprender estar seguros de que lo que estamos haciendo nos va a producir esos resultados son varios factores que se han encontrado en diversos trabajos que son de los que aseguran o más bien aumentan más que asegurar aumentan la probabilidad de que la persona lleve a cabo ese cambio que afiance esos hábitos y que incluso mantenga el cambio a lo largo del tiempo y no solamente que lo consiga entonces vamos si te parece con la parte un poco más personal de la entrevista y es que en tus redes sociales tienes diversas fotos de tu físico y se nota que has conseguido una gran masa muscular pero que también mantienes un porcentaje de grasa bastante agradable a lo largo de todo el año al menos la mayoría del año la mayoría de las personas quieren conseguir también esa relación ideal de estar grandes y estar marcados nos gustaría saber qué protocolo de entrenamiento y de nutrición y qué progresión sigue Carlos Daza a lo largo del año y cómo lo adapta para conseguir unos resultados tan buenos vale a ver primero hay que matizar un poco eso que has dicho sobre mi cuerpo porque al final yo estoy seguro de que si tú me ves en persona probablemente no pienses lo mismo porque al final soy bastante chico no se me ve tan grande sin embargo es que muchas veces nos creemos todo lo que vemos en Instagram y nos pensamos que la vida es así de bonita que la gente come hamburguesas y se mantiene definida todo el año y no es así sino que en Instagram por una parte tenemos que la gente busca la mejor look y sube únicamente sus mejores fotos luego encima le pone filtros para parecer mucho más definido se hacen muchas fotos en una época en la que se encuentra en un buen punto y las van subiendo a lo largo de todo el año o que directamente tú no ves lo que hay detrás de ese de ese cuerpo es decir muchas veces tenemos envidia del cuerpo de una persona pero tenemos que pensar por otra parte ¿qué está haciendo esa persona para tener ese cuerpo? ¿de verdad estoy dispuesto yo a pagar ese precio? es decir es como si tú te quieres comprar algo pero vale demasiado caro para ti te va a dar envidia ¿no? porque la otra persona es que ha pagado eso porque lo valora en eso yo no valoro que eso que esa persona se ha comprado valga lo que ha pagado ella entonces es algo muy parecido pero que con dinero se entiende más fácil y luego también que muchas veces hay gente que usa sustancias y no lo dice y eso hay muchísima más gente de la que creemos además de que la genética es muy probable que ese claro claro es muy probable que ese referente que tienen en mente con el fisicazo relación masa muscular increíble y gran definición esté ocultándole un par de cosas dentro de hablando de grandes referentes con una relación de gran masa muscular gran definición así un poco loca todo el año sacando pesos perdón como es el récords de récords personales en levantamientos incluso estando supermarcado todo el año es como algo huele un poco regular y lo que decías tú hay que desconfiar un poco más de lo que la gente se cree totalmente entonces ese es el primer punto que quiero matizar en cuanto a consejos para mantenerse bien todo el año es decir no me mantengo igual todo el año ni de lejos porque a lo mejor me voy de vacaciones y como un poco más o en navidad siempre comemos un poco más o podemos entrenar menos o tenemos alguna lesión a lo largo del año o cualquier cosa que haga que en verdad la composición corporal varíe entonces voy a dar ahora algunos consejos que sí es verdad que me ayudan a no pasarme y a mantenerme bastante bien la mayor parte del año y el primero sería que aprendas cuáles son tus necesidades y aprendas también a conocer los alimentos y cuáles son las raciones adecuadas para ti es decir no viene no considero que haya que hacerse un esclavo y contar macronutrientes y calorías siempre salvo que tenga algún objetivo muy específico que en esos casos si quieres podemos hablar sí puede ser más interesante pero sí que puede venir bien en una persona que no tiene ni idea de cuántas calorías está comiendo ni de cuántas necesita contarla durante un tiempo y de esta forma va a tener un aprendizaje brutal en cuanto a conocer los alimentos que consumen normalmente y en cuanto a conocer tu propio cuerpo y cómo reaccionas ante esas cantidades y esos alimentos dime claro y luego lo puede llevar de una forma un poco más intuitiva entre comillas siempre con unas pautas de guía con una serie de sí de pautas que te guíen a lo largo de tu conducta un poquito más libre pero ese libre realmente va sobre ese aprendizaje previo en el que tienes que besar en el que tienes que calcular o es recomendable para saber un poquito qué estás haciendo al inicio sin llevarlo al punto de tienes que cumplir con cada caloría pero saber revisar en qué rango de calorías andas sobre todo si son las primeras veces que estás intentando llevar tu alimentación por tu cuenta y conseguir algún objetivo por tu cuenta porque es muy común y seguro que aquí me das la razón vaya que encontrar a un montón de personas que dicen es que yo como muchísimo y no aumento de peso o al revés es que yo como muy poco y no pierdo grasa y tanto una persona como la otra muy probablemente estén equivocadas porque seguramente coman menos de lo que creen las personas que dicen que no aumentan peso ni de traca y me ha llegado o sea he conocido el caso de alguna persona que decía que no podía engordar y que realmente es que comía una vez al día mucho pero comía una vez al día y luego picoteaba entonces claro así la persona al final no llegaba a sus necesidades de mantenimiento y al revés gente que dice que come muy poco y que al final pues ves que come muy poco en cuanto a alimentos totales pero en cuanto a calorías come un exceso lo que pasa que elige alimentos muy densos en calorías que al final no les sacian que ocupan muy poca cantidad por decirlo así en el plato pero que les aportan muchas calorías y al final no es comer mucho o comer poco es hacer esa mínima revisión inicial de saber cuánto realmente estás comiendo para saber un poco de dónde vienen los errores y poder hacer los ajustes ya de forma más intuitiva después con tus hábitos exacto es lo mismo que el cambio de metabolismo como mucho o como poco y al final en realidad es que es mentira pero porque claro no se mide la cantidad de comida en gramos la tenemos que medir en calorías porque no es lo mismo comerte un kilo de brócoli que un kilo de pizza por decir algo sin duda sin duda vale ¿sigo con más consejos que puedo dar para mantenerse más o menos durante todo el año o no? Dinos tu secreto para mantener los apps todo el año eso suena muy a ver otra cosa que creo que es muy importante y que también la quería comentar antes en relación con el tema de todas las adaptaciones que se producen durante el déficit es el de intentar mantener la actividad diaria lo más alta posible no me estoy refiriendo a que entrenemos más y subamos el volumen de entrenamiento sino a que nos movamos más durante el día y para esto hay algunos consejos aparte del típico de ponernos un objetivo de paso y salir a dar paseo que pueden ayudarnos a hacerlo en el día a día en las cosas que hacemos normalmente por ejemplo que si coges un transporte público o que no te bajes en la puerta del sitio al que tienes que llegar sino que te bajes a lo mejor una parada antes que por ejemplo yo lo hago y como justamente está el salto del metro incluso me ahorro dinero por eso y dan más pasos a lo largo del día y aumentan la actividad o también si vas a coger el coche si tienes que cogerlo por cualquier causa en vez de intentar aparcar en la puerta de donde vas siempre en todas las ciudades hay sitios en los que dices aquí sé que siempre hay aparcamiento o la mayor parte de las veces hay aparcamiento pues vas a ese sitio aparcas y luego vas andando vas a llegar incluso más temprano que cuando que cuando intentas aparcar en la puerta de donde vas porque cuando intentas aparcar en la puerta te tiras todo el día dando vueltas alrededor de la manzana hasta que se va es cierto y además te gastas toda la gasolina es cierto gente es cierto es cierto hacerle caso se llega antes yendo a tiro fijo a un sitio un poquito más lejos pero donde sabes que siempre hay aparcamiento y luego vas andando grande grande Carlos luego otra cosa que puede ser efectiva es que cuando tienes que hacer trabajo hay cosas que las puedes hacer mientras te estás moviendo por ejemplo en el trabajo tienes que hacer muchas llamadas pues puedes aprovechar para darte un paseo mientras estás haciendo esas llamadas otra cosa la típica de utilizar las escaleras en vez del ascensor eso no tiene mucho que decir de que si estás trabajando de vez en cuando a lo mejor cada hora cada media hora hagas una parada para ir al servicio y a beber agua y a saludar a tu compañero parecen tonterías pero al final estamos promoviendo que nos movamos más a lo largo del día o en cuanto a decidir si coger un vehículo a motor o no pues al final muchas veces vamos a tener que cogerlo simplemente porque si no tardaríamos la vida en llegar a los sitios entonces podemos aplicar por ejemplo la regla de los 10 minutos que igual que digo 10 minutos pueden ser 15 o los que quieras dependiendo del tiempo del que disponga cada persona que la regla consiste básicamente en que si tú vas a tardar un tiempo yendo en coche a un sitio pero no te vas a ahorrar más de 10 minutos con respecto a ir andando o en bici o algo que requiera movimiento mejor ve andando o en bici o moviéndote porque no te vas a ahorrar 10 minutos y tampoco es nada significativo entonces eso puede ser también un cambio importante y por último también en relación a consejos para mantenerse seco lo que también me va bastante bien a mí es el ayuno intermitente porque al final dispones de muy poco tiempo para comer y yo lo que hago es que duermo un poco más a lo mejor sí que tomo café por la mañana tampoco me tomo el ayuno intermitente como algo estricto café con leche quiero decir que tiene calorías sí entonces tampoco te va a romper tanto no es tanto problema el que da el tomar un café con leche con el ayuno claro que no lo hago tanto en sí por decir el ayuno es milagroso vamos a promover la autopsia sino porque el hecho de concentrar las calorías en una ventana de las 3 de la tarde a las 9 de la noche que ya voy tarde hoy pero que lo que hace es que me resulte bastante más fácil comer menos y que incluso si algún día te sales de lo habitual de tu dieta no tiene tanto impacto porque esa comida ya iba a ser grande de por sí o tenía bastante margen para comer claro y si además eres justo una persona la que digamos que lleva bien a lo largo del día no comer y te renta más te vale más la pena comer en ese margen horario es una cuestión que también favorece tu adherencia que es un punto que hemos destacado mil veces que ayuda a cumplir no solo la dieta para perder grasa sino cualquier hábito de alimentación llegar a tu esquema de comidas sobre todo en este caso a la distribución de comidas que es lo que más limita o define el ayuno intermitente llegar a esa distribución de comidas que a ti te va a ser agradable hay muchas personas seguro que estás de acuerdo habrás conocido más de una que lo de hacer la parte del ayuno esas horas de ayuno no lo lleva nada bien es una cuestión también un poco individual claro pero nos has divinos depende depende un poco de cada uno y de cómo se sienta con el ayuno porque puedes verlo como una liberación de decir vale es que no tengo que comer soy mucho más libre durante este tiempo pero hay gente que lo verá como una prohibición y que diga hoy no puedo comer y es lo que digo lo que decía antes que cuando te prohíbe algo tienes más ganas de hacerlo entonces al final eso va a hacer que a largo plazo sea menos sostenible ese hábito exacto muy bien pues ya tenemos algunas recomendaciones de cómo Carlos Daza mantiene mantiene la gran definición a lo largo de todo el año que al final ya nos dicen que no están así que el porcentaje de grasa fluctúa obviamente hay que intentar que fluctúe dentro de unos márgenes saludables coherentes estar en sobrepeso una temporada del año no sería muy recomendable pero bueno que al fin y al cabo fluctúa varía se emborronan un poquito los subs además el Carlos que conocemos sale con camiseta en sus redes sociales muchas veces así que nos va haciendo ahí la trampa nos va haciendo la trampa va con camiseta buena parte del año así que vaya nos acaba de cazar pero sí en general se mantiene un buen estado físico y estas recomendaciones que acaba de dar aunque pues eso nos mantiene la perspectiva de que fluctúa nos da una recomendación de puntos clave que nos pueden ayudar pues eso a fluctuar pero dentro de márgenes de porcentaje de grasa coherente saludable sí que le permitan o nos permitan mantener y mejorar nuestro rendimiento nuestra masa muscular y demás Carlos Mr. Fit Man Power muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu amplio conocimiento hemos aprendido bastante estoy seguro de que muchas personas que nos están escuchando han sacado algo diferencial y muy positivo que les va a ayudar a mejorar y a mantener su salud y a alcanzar sus objetivos estoy seguro vaya por favor visitar las redes sociales de Carlos su podcast en iVox y su web con el nombre de Fit Man Power corrígeme si me equivoco Carlos o repítenos por donde podemos encontrarte lo que has dicho mi Instagram Fit Man Power mi podcast que también lo puedes buscar por Fit Man Power o también en Youtube si no quieres podcast y quieres ver el vídeo que también grabamos las caras y eso o mi página web Fit Man Power .com eso es donde más activo estoy sobre todo en Instagram y en el podcast perfecto pues muchas gracias de nuevo Carlos por estar aquí os enviamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos muchas gracias a ti un saludo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar escucha como suena